Es importante, si vos sabés, si vos haces conciencia que nos estamos jugando bien, que nos estamos jugando bien, la buena oportunidad no fue fallar, es trabosa. Y no tenemos que enojarnos también. No te enojes tampoco. No te enojes tampoco. Así como este tipo de defensa de ahí, saco por otra cosa. Vale, le puedo decir yo también muy claro. El día de este estábamos repartiendo al equipo, y no lo voy a decir solo por discriminar a todos ustedes, pero según él está vertiendo a los mejores. Ah, también. Lo que íbamos quedando, quedamos con pieza. No lo querían a ninguno de ellos. Peor al sapo, no lo querían. De ajilo lo quería. Ni al ipe. Ni al ipe. Ni al ipe. Ahora ustedes tienen que demostrar que ustedes pueden. Cuando el diablo agarró a sapo, dijo, ay, qué bueno, gracias a dios. Ajá. Y al gordo nadie lo quiere también. Al sapo nadie lo quiere. Cuando le dijeron a gilo, ¿para qué? Según él, con materna, con pez, con unos chocos. Con chocos. Con papi, con Juana. Desde ahí nos han subestimado. Otra vez que habíamos tomado ahí, no tengo algo más que decir. Porque a este equipo lo están viendo como de menos. Ajá. Esa palabrita no lo puede. Dale, dale, dale. Allá solo vamos a hablar con Camarón. Por eso es que tenemos la misión ahí. ¿Cuál es la misión del sapo? Dígame, sapo, ¿cuál es la misión? Eliminar al camarón. Eliminar al camarón. Yo voy por este equipo Segunda misión Dice Pay Y el objetivo es Pay En el segundo juego Va a salir con la pata quebrada El objetivo es Misión Pata quebrada Y esto va a estar Entonces Nosotros ahorita Nos hicieron el ego Y a Choco Vamos a poner el objetivo También para agua Y para chugar Pero vemos que no es necesario No Es que ahí lo más fuerte Vaya a ser lo más fuerte Ellos los lesionan Ahí los otros hijos Los que más o menos Ven porque le daba No, no, no El que habla El objetivo de nosotros No es eliminar al más ágil Eliminar a los ancianos Vamos a hacer Objetivo COVID-19 Eliminar a los ancianos Así le vamos a llamar a los ancianos Le vamos a llamar a la viruela del mundo Ya de una vez Operación COVID Operación COVID Le vamos a llamar a él Cuando yo le grite Operación COVID Ya sabemos Objetivo eliminar Primero objetivo Objetivo eliminar A Camarón Objetivo eliminar A Camarón Esa Cuando yo le diga Objetivo Eliminar a Camarón Esa Ya es su pensamiento Porque no lo va a gritar Porque lo va a molestar el ágil Ok Entonces yo le digo Objetivo eliminar Camarón Es su mente Otra vez Vamos a practicar Objetivo eliminar Eso Que se mueva la cabeza Podemos estar jugando Objetivo eliminar Y todo Ajá Preguntar a Elipi Que nos grite Ajá Objetivo eliminar A Camarón Eso Vamos a los lados Ojetivo eliminar Ahí está El tercer objetivo Ya saben que es un ciego Ellos también llevan la desventaja Que llevan a un ciego Es que le dicen Choco Entonces el objetivo de ellos Es que Los que viven en la casa con ellos Que conviven con ellos Pierdan los lentes Es que les cortan los lentes de contacto Y me da 100 dólares Y me da 100 dólares Ah, no Usted la vamos a dar Para que lo debilite Para que lo debilite Una noche va Sí, para que lo debilite Choco Y no lo deje dormir Para que han desvelado ¿Están desvelados? ¿En serio? ¿En serio? No lo sabes Es que nosotros Nosotros le vamos a hacer A las tripas ¿Ustedes no tendrían que estar comiendo? No Se supone que están en algo serio No, estamos en algo serio Necesitamos en algo serio Comer también en serio La cosa que hoy vamos a demostrar ¿Ves que nosotros A ver cómo vamos nosotros? Táctica y práctica Táctica y práctica Aquí venimos a hacer la táctica Y luego salimos a hacer las prácticas Y así estamos nosotros Así estamos haciendo Porque de nada nos sirve estar 45 minutos a hablar y hablar Si a la hora de la hora Hacer la palabra Y díganme Las palabras no juegan Díganme ustedes que hayan analizado esto Porque es mi objetivo Yo sé en mi mente Cómo está la cosa Solo quién está explicando allá Camarón ¿Y los demás opinan? ¿Y los demás ha explicado? No están opinando nadie A veces no lo mismo Ni les ha preguntado No Allá están entrenando Ya ves que tiene el objetivo de eliminarte también Dijo que la primera misión Era quebrar allí Escuchen, escuchen, escuchen Para que ellos sepan Es para que nosotros Yo ya sabía esa táctica Quebrar palito Es que el objetivo de él Es a yo Entonces Entonces, escuchen La traigo porque no se quiere dar con la Angie No se quiere decir La traigo porque no se quiere dar con la Angie Porque es bien eso Entonces, está bien Lleva la O sea Me va a cuidar a mí Escuchen, me va a cuidar a mí Me va a cuidar a mí Está bien que me cuide a mí Pero él no sabe la estrategia Que ya había pensado Que lo que habíamos pensado ya Que él me va a cuidar Que él me va a cuidar a mí Yo no lo voy a dar ver O sea, que ustedes ya estaban De lo que él ya habló Ya ustedes ya Oye, como equipo Nosotros ya venimos Dos, cuatro pasos Al primero Nosotros vamos cinco Seis pasos más adelante Hola, qué bueno Ey, esto no es de De, de ¿Me entiendes? Esto ya es de profesionales ¿Me entiendes? ¿Cuántas veces se ha jugado el maestro? Allá lo que está haciendo Preparando a Paterna y a Pei Para que ustedes queden a vos Ajá Él está preparando Como niños de kinder Ey, el partido es mañana Necesitamos la acción para ahora Sí, claro Sí, pobrecito Añengo Dijo que usted es lento Henry, usted solo para rebotar A mí, a mí nadie De media aventura en el diablo Yo entro Vaya Es lo que le decía Ey, aquí tenemos acción Yo soy acción Pero él es ágil a defender Pero media vez yo me quede en mi cancha De mi trabajo Él dice que él te para A veces pasa con algo O cerrar Me para Pero el corazón Del gordomelo Del gordomelo Dijo que el gordomelo Es en la condición Menos indicada A mí todas me subestiman A todos me subestiman La misión que nosotros tenemos Es venir tempranito Y esconderle las pastillas Porque pierde Si escondemos las pastillas Él está terminando Con el día ¡Hasta ser pronto! Esa es la medicina Ah, hay que ponerlo como red El anti-doping Nada de polvo Nada de pastillas Vamos a ver si es verdad Que no me va a cansar Ajá Ey, míreme Yo no tomo nada de eso A buena mañana Venimos a buena mañana Escondemos las pastillas Que te den Él tú decía Para andar así Así Ey, tempranito Eso es lo que le calma a él Es verdad Yo no tomo nada de eso Mírame Cuando vaya a saltar Algo va a caer Otra cosa A uno no le trae el polvo A Julio le trae el polvo A Julio le trae el polvo Sí, 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 claro A Julio le podemos dar polvo Porque yo le voy a dar polvo Él no va a valer con polvito Con polvo si la hacen Porque poco hay polvo Y con pez cambio A paterna me lo sé Releje de derecho Ey, desde chiquito lo conozco yo Mañana vamos a demostrar Ah, esa es otra onda La mentalidad que vamos a traer mañana es Ganar los tres Dejarlos a cero Nada de andar No que somos malos para el polvo Nada Vaya, vamos a ver si es verdad ¿Y nosotros los tres ¿Vamos a ganar? ¿Por eso? ¿Tú tres? Mentalidad Mentalidad ganadora Nosotros ganamos los tres Ya en otro partido lo hacemos Ya lo ganamos también Y vos dijo, a ver que A él no le importaba Pero esta hijera Les iba a dar uno Por lástima Por lástima Misión, cuidarnos hoy en la noche Nada de andarse tocando Ni en novias tampoco Y digo, cuando digo Ya si ellos no me paran Los 360 son para mi Y vos dijo Le voy a dar carita Y no andes picareando Porque aquello dijo Que lo tenía En Vegas Vaya, a ver Lo que te digo Nada de picardía Si dichos pongas en serio Yo conozco a Chuga Yo conozco Yo conozco a Chuga 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 Mira el gordo Yo como recomendación Lo que puedo hacer Llévame a Chuga A las paternas No estés enojada Camila El gordo es tuyo Recuerden Recuerden Yo este equipo Lo tengo muy estudiado ¿Por qué? Porque aquí hay personas Filtradas también Que apoyen a aquel equipo Si están calladas Es por algo Y ustedes piensan Que puede ser la sobrina Digamos No sé Yo estoy callada Pero no estoy muriendo Yo le estoy Hiciendo todo Lo que me hizo Comprar ¿Quién uno Que nos van a dar a comer? ¿Qué? Yo sé O sea Miren Yo soy táctico Sí Pobrecita la gente No quiero tocar el punto más débil Otra cosa que dijo él De que él Es muy financiado en el equipo Porque él sí Tiene esparteja Y tiene más que vos Porque dijo que el potencial de él Vos no lo conocías desde antes Él ya jugaba Y al diablo Se lo puede revés Y derecho Dijo Yo te conocía de arriba para abajo A vos así te podía tener En los entrenos ¿Cuántas canales te haces? Dos Ya te conocía todo ¿Pues te hago yo? 15 ¿Acá? 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 Te voy a decir algo muy tarde Vale, voy Una cosa es que a vos te guste algo Y otra es que vos lo podás hacer Sí A él le gusta Pero no lo podés hacer Porque a mí eso me pasa también Él hace un rebote acá Y ya perdió la pena Y de qué sirve Porque dijo que está gordo Y que no tiene resistencia Ajá Dijo Tienes para Tienes para un carro ¿No?